Continuamos a La Venganza Será Terrible en este último programa del año 2017 con la promesa de estar en esta misma emisora el año que viene señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento Mamá, voy a alquilarme un departamento y tengo miedo Y bueno, sí, sí, es un informe áspero de nuestro equipo de producción porque aquí están todas las cosas que tenemos que preguntarle al tipo que nos va a alquilar La letra chica del contrato Claro, para que no se aprovechen de nosotras Bueno, no le va a pasar nada Sí, ¿cómo que no me va a pasar nada? Sigue las instrucciones Ya estoy cansada de que se aprovechen de mí todos Bueno, ¿quién se aprovechó de usted? No sé, bien, aquí viene Primero que le tiene que preguntar, lo primero que le tiene que preguntar al tipo es ¿Qué incluye exactamente el precio del alquiler? Ah ¿Y qué incluye? ¿El departamento? No, señor, porque pueden ser cosas que... Por ejemplo, ¿quién paga los servicios? ¿Quién paga las empresas? Está bien esto ¿Quién paga? Hay impuesto el ADL, qué sé yo Todo lo paga el inquilino Todo lo tiene que pagar usted, el inquilino Ah, ¿por qué, señor? Ahí está Porque usted hace eso Lo único que no paga el inquilino es el impuesto inmobiliario Buenas tardes Creo yo que si se rompe algo Si se rompe algo, ¿quién lo paga? El dueño No, depende si... No, según lo que se rompa Eso, según lo que se rompa Porque si a usted se le cae algo y lo rompe Por descuido suyo No, mi hijo le pega un pelotazo al vidrio Ah, está Es bueno Nosotros le vamos a pagar la pelota a su hijo No, pero... Ahora, si se rompe algo estructural Sí, estructural Sí, una cañería Claro, su hijo le pega un pelotazo a una cañería y la rompe No, no Si no lo rompió el nene Que por el buen uso Se le pone así en el contrato Que el buen uso... El buen uso no se rompe nada Señor Sí, se rompen las cosas ¿Usted quién es? ¿El dueño o yo? ¿Quién quiere que sea? ¿Quién quiere que sea? No sé, no me importa Bueno, entonces me parece que usted es el dueño No, no Yo soy el dueño Buenas tardes Sí, buenas tardes Mire, quería preguntarle también Si están al día con la luz, con el agua Bueno, nosotros podemos... Con todo, ¿no? Porque... Sí, porque ya tuvimos una muy mala experiencia Sí ¿Usted es la señora de...? Sí, sí, soy la fosa hace 25 años Bueno, no, también aquí está el encantado Estamos tratando de reconstruir la pareja Bueno Está bien No le pregunto Yo nada Estabíamos en el once Ah, y nos peleábamos todo el día Claro, y ahora acá... Ahora no sabemos porque todavía no nos mudamos Es Balvanera esto Claro, no estamos tan lejos de once Bueno... Balvanera y sí Pero ya es otra cosa No, pero el once de todas las cajas Los de basura Estábamos así Yo le digo un día O nos divorciamos o los vamos Claro, bueno Pero no, mira, acá por suerte en este departamento Yo lo he alquilado en otros momentos Y... Ahora bueno ¿Y por qué se fueron los anteriores? Claro No, la pareja hasta se divorció Las que estaban... Ah, no Entonces tenemos que pensarlo de nuevo Pero no es el departamento Ay, porque este departamento Ya me parece que tiene una onda Que nos vamos a separar No Claro, mitad que medio nos odiamos Y mitad de este departamento No hay quien salve este matrimonio Prácticamente me enfermé de los nervios yo Ay, sí Ese fue el problema No, pero... ¿Cuál es tu nombre? Irma Irma Mira, acá vas a estar como una reina Bueno ¿Como una qué? Como una reina vas a estar ¿Quién le va a pagar eso? No puedo No, porque este... ¿Viene incluido en el alquiler? No, yo lo que le digo Es que este tres ambientes No lo conseguís en cualquier parte No, porque tiene dos ambientes No, pero son dos ambientes y medio ¿Y medio? ¿Esto qué hay? ¿A qué le llaman? Sí Este palier en este lugar de estar Es un armario, señor No, no Son medioambientes, señor Eso se llama... Es un estar ¿Estar qué? Están encerrados No Es un estar que usted lo puede utilizar A mí lo que me gusta muchísimo Que recién estuve viendo Es la luminosidad del lugar Eso es lo que tiene Que da un patio interno Esta pared me parece que se cayó abajo Que no es No, te digo Todos se enamoran de esta joyita ¿De quién? ¿De mi mujer? No Es raro, ¿no? Porque por ejemplo Es un Q Sí 18 Sí Bueno, pero Porque bueno A mí lo que me recomendó el médico Es que es un lugar amplio Y cómodo Y que no me haga Nervios por nada No, no, no Por nada Totalmente No puedo pasar nervios Tranquila Esto ¿Hay mucho ruido? Bueno, ruido, ruido ¿Qué es ruido? No, no ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? No, ese es nuestro vecino Ay No, no Es un vecino Chocó un camión Es pianista Ah Ay, qué lindo Música Sí Ensaya Ay, no me equivoqué Ensaya la música Se pone nervioso Cuando no le sale la partitura Tercera de Dios Bueno Qué linda la música ¿Qué toca todo el tiempo lo mismo? ¡Ah, ven que no me sale! Bueno No me sale Me equivoqué No me sale ¡Basta, Raúl! ¡Ah! Bueno, ese Tiene sus días y sus días Pero en general Es una persona Sí, pero es muy ruidoso Es muy bueno Mi señora esposa No lo va a resistir Sí, lo importante Es que no Que toque en un horario adecuado Bueno Están creando No, porque son las ocho y media de la noche Y sigue tocando Ah, recién empieza me parece Ahora porque tiene Claro, empieza porque tiene una función muy importante Sí, pero nosotros queremos dormir No, tiene una Bueno Dice, por ejemplo Hay que saber Si en las horas punta Hay ruidos crónicos Primero, ¿qué son las horas punta? Las que también Lo que dice Recién decía En la punta del obelisco No La hora punta Le llamamos también A la hora pico Ah, ¿y qué es? La hora pico es cuando los chicos vuelven del colegio Ah Entran y salen La gente cuando se va a trabajar a la mañana Sí Entonces Bueno Hay muchos ruidos en este departamento Yo vi que acá A 20 metros Hay una tornería Sí, pero no es exactamente Una tornería Sí La gente le dice tornería No, no Estoy en un cartel afuera Dice tornería Bueno, sí Después se va a tornería Ahí está Y perdió el torno Bueno ¿Eso qué es? ¿Qué es ese ruego? No, bueno Es un momento nomás Pero Porque a esta hora Vibra todo el edificio ¿Qué? ¿Qué es? A esta hora pico De pronto Es horrible ¿Qué es una fábrica? Es esta tornería Bueno ¿Ves? ¿Ves que ya pasó? Sí, bueno Pero que me quedé sorda No era nada grave Finalmente Ahora Ravoteanita Pero es lindo Porque La diversidad De los vecinos Sí Hace que todo sea Más gratificante Claro Y la otra pregunta Que queríamos hacerle ¿Cómo son los vecinos? Muy buena gente Ah, bueno Muy buena gente ¡Ah, lo que hago! Bueno, pero Es gente Es gente de trabajo El tornero de vuelta Bueno, pero Es gente de trabajo Gente honesta Sí, me pareció Entraba recién Cuando entrábamos nosotros Salía un hombre Muy serio Con bastón Sí Pero bueno Es el psicólogo Ah, qué bien Tiene un consultorio Al lado Al lado Ah Mirá, bicho Le podemos hablar Para que vos No, con el tema mío De los nervios Si está al lado No tendrías ni que ir Bueno, si Ya te escucha por las paredes Después te cobra No Va y se trata Es muy amable Sí Muy buena persona Muy honesta el señor No, porque yo estoy sufriendo muchísimo Por eso nos mudamos del once No, era el ruido Para tener un soporto Los latidos No se podía soportar Bueno De vuelta al pianista Están saliendo No, no Son las diez de la noche Sí, pero es porque Tiene esta presentación Arriba Y iba hacia arriba Un señor Que venía con una gorra Sí Una antifaz Y un revólver en la mano ¿Quién era? No, ahí Bueno Yo no pregunto De qué trabaja cada uno No le estamos preguntando Ah No Imagínese si uno vive justo En el ladrón No tiene más que salir De su puerta Y ya te asalta No, pero que el ladrón En su lugar no lo roba a nadie No Tenemos un lugar El tema de la inseguridad Está muy difícil No, está muy difícil A mí me pone muy nerviosa Por eso No, no Espere Lo más seguro Es vivir Escuchan ruidos Sí Quizás algunos ruidos De la ciudad Sí, claro Pero ¿Se pueden tener mascotas? Está permitido Y digamos Con alguna excepción Estás escuchando perros Estoy escuchando perros Lo dejaron encerrado Lo dejaron encerrado Por única vez Lo habrán dejado encerrado Hoy Sí Arrancó el pianista de vuelta Sí, un loro dejaron También me parece Ah, loros podemos traer Bueno, nosotros tenemos un perro Y lo dejamos Sí Lo abandonamos En el otro departamento Pero, ¿por qué? Aprovechamos Y porque no sabemos Claro, por ahí no asentaban Más claro Entonces lo dejamos Le mentimos Al perro Le dijimos Ahora venimos Y no volvimos más Si igual no le entiende Ni ahora venimos Ni ahora nos vamos No entiende el perro Bueno, por eso Entonces Por eso lo abandonamos Porque no le importa Bueno, no es que no le importe No lo entiende así Pero bueno Si les gusta el departamento Tienen algunas preguntas Hay que no, pero este es un punto Pero este es un punto claro ¿Está permitido o no está permitido? ¿Qué entendemos por mascota? Mascota, mascota Un perro, por ejemplo Bueno, un perrito chiquito puede tener Chiquito ¿Y quién establece cuál es el tamaño? Ahí está Porque por ahí traemos un perro chico ¿Qué te crees el perro? Bueno, no Pero más o menos entendemos ¿Qué es un perro chico? Ah, bueno Vamos a pasar por alto eso Sí No habrá ningún, por casualidad Ningún vecino Que tenga algún animal feroz, ¿no? Bueno, feroz No, no Yo no soportaría por el tema mío de los nervios Lo que se dice feroz El del torno arrancó de vuelta No, no Pero que no tiene límite de horario No, estar Ya son las 3 de la mañana Porque hace mucho que estamos hablando Sí, pero la máquina tiene que estar caliente Porque si no, si se le enfría Al día siguiente no puede trabajar Ah, sí ¿Puedo hablar un segundo con mi marido? Sí ¿Un segundito? Sí, Irma, por favor Sí, un segundo Quiero hablar Como lo precise Yo me aparto acá al balconcito francés Sí El departamento me gusta Pero estoy muy nerviosa Muy nerviosa ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pero todos los ruidos que hay Hay más ruido que en el once Pero tenés que tener un poquito de tolerancia Sí, no En todos los lugares hay Pero escuchá el partido blanco de vuelta Esto va a ser tarde a las noches El tornero a las 3 de la mañana ¿Qué podemos hacer? El pianista que de repente empieza a hacer Ahí está de vuelta Bueno, ¿qué tal la parejita? ¿Les gusta entonces el nidito de amor? Esa que viene la... Bueno, ¿cuál es el precio? ¿Vienen a enamorarse? Bueno, el precio, el precio El valor, vamos a hablar del valor Sí, sí, bueno Nosotros estábamos pagando 1950 pesos Pero era chico el lugar Sí, sí Sí, era chico 1950 Sí, sí Nos hizo una tensión Claro Creo que es más caro alquilar un caballo Voy a hacer una tensión Es más caro alquilar un caballo Pero bueno No, esto es un poco más Porque cada cosa va Sí Además tenemos acá Bueno, ese es nuestro vecino Sí, sí Además ustedes tienen No les hablé de otras ventajas Que tienen incluido con el departamento Ah, escuchá Tienden para tender la ropa en la terraza Ah, qué bueno ¿Hay un espacio propio? Un espacio común Ah, común Tiene un espacio común Lo compartimos con todos Con el señor de arriba Ese de la cachiporra De la pitola Y la máscara también Bueno, sí Todos tienen derecho a colgar El señor colga los antifaces Nada más Sí, sí Cada vez que los lava Pero después ¿Qué pasa? Soy garufa, abrime ¿Garufa? Soy garufa El de arriba, el chorro El rocho Sí Abrime, abrime Que esté apurado Un segundito Que esté con gente Pero se equivocó Acá es abajo Sí Acuérdate a irme Que está la ley Un segundito Está viniendo la gorra Estoy con gente Eh, eh ¿Cómo? Pero El señor de arriba Esperá, garufa Estoy con gente Dale que te doy el paquete Y sin viaje ¿Cómo? ¿Quiénes, garufa? No, garufa Es un señor Que trae de pronto Algunos paquetes Es el que vimos Con el antifaz y el revólver Bueno, llámele Como quiera El antifaz y el revólver Ábrame Basta, garufa No, no le abra Por favor, me da mucho miedo No hace nada Mire que nosotros Nos fuimos del once Por la inseguridad Bueno, ábrale Después seguimos hablando Basta, garufa Déjame el paquete de acá ¿Cómo andás? ¿Cómo querés que ande? Me persigue toda la cara Pero Mirá, te presento Te presento a Irma ¿Qué tal? Irma Garufa Hola Y a su marido Que no me dejó el nombre Bueno, Robledo Bueno, Robledo El apellido del señor Robledo Que es una maravilla de persona Ah, sí, sí Una maravilla Y que parece que viene acá por un tema de... Bueno, ese es el... Lo voy a matar al pianista Un día lo mato No, pero garufa No, déjelo Déjelo Garufa, dale Estamos entre amigos ¿A qué también le molesta? Sí, ando con el revuelvo, el cargado Un día le meto un tiro No, estamos entre amigos Y entonces, bueno En la tornería Sí Me dijeron que también podías dejar el paquete ahí El tornero lo tengo atravesado No, pero esperá Cualquier momento aparece una zanja ¿Qué lleva en ese paquete, señor Garufa? ¿Qué son? Macitas, me imagino Masas dulces Sí ¿Eh? Para... Para Navidad, ¿no es cierto? No puedo mostrar lo que llevo No, no, no tenés por qué mostrar No puedo mostrar lo que llevo Ay, muestre, no sea tan tímido ¿Eh? Parece mentira Garufa Un hombre con un revólver en la mano que sea tan tímido Listo ¿Estamos? Arriba las manos Me calzaron ¿Qué pasa? Soy un ladrón, no soy droguita Con todas las pistas que di Eso es para usted Que es nuevo, yo ya soy el dueño Arriba la mano, ustedes deben tener platita fresca Usted y su esposa vinieron a alquilar Sí, pero todavía no alquilamos, señor No, pero vamos averiguando Espera que firmemos el contrato Claro, no vinimos con nada Vamos Si vinieron a alquilar, tienen el dinero Claro, tienen la seña Denle la seña a usted ¿Qué seña que es? No, la seña de la plata La seña del Máster y Venta No, señor Ah, la plata Del alquiler Bueno, tenemos 1950 pesos ¿Con esto qué hago? Ni un caballo alquilo con esto Bueno, pero por favor, Garufa Tranquilízate Tomá los 1950 pesos De hecho, yo no le iba a tomar eso como seña tampoco Ah, ¿no? ¿Y qué hago entonces? ¿Me lo llevo para mi casa? No, ahora se lo va a tener que dar a Garufa Escúcheme, Garufa ¿Sí va a ser Garufa? Sí Me parece que tiene más plata el señor Garrando el pieza Ah, ¿qué es? Un batidor No, no, yo digo Me parece que tiene más plata, digo No tengo más plata, señor Me parece, me parece Bueno, sí Ahora tengo Vamos, dame todo ¿Cuánto tiene? Para volver Tengo para volver a ¿Cuánto es? Para volver a ¿Dónde vivíamos antes? Al once Al once, querido Dale todo, dale todo No va a matar este hombre Lo doy todo, lo doy todo Tome Bueno Todo Dos millones de pesos ¿Ah, tenías dos millones de pesos? Sí, lo tenía guardado Para el futuro No, todo, no Porque no sabía que trajiste todo Y bueno Eso es lo que pensaba Gastar para salvar nuestro matrimonio, amor mío Pero y dos millones de pesos en un alquiler Con esto nos alcanza para vivir un tiempo ¿Quién fue el hijo de eso? El ladrón Ah Sí, Garufa Sí Tiene una voz rara ahora Garufa Nos vamos a quedar acá Porque me está buscando toda la policía Bueno, no Tranquilo, Garufa Vamos a convivir en este departamento Hagamos lo siguiente ¿Quién es? ¡La policía! ¡Oh, señor! ¡Me tengo que esconder! ¡Qué difícil! ¿Dónde se va a esconder? Sí, sí Es un departamento pequeño Ay, me da miedo ¿Dónde es en el tercer ambiente? Claro, en el estar Yo tengo un problema de nervios Sí Me estoy llamada nerviosa Porque un ladrón Quiero venir a la policía Sí Bueno, arriba las manos todos ¿Quién es el ladrón aquí? El señor Garufa ¿Yo? No, Garufa ¿Qué Garufa? El que calentó la estufa Bueno Este, el señor Vamos a simplificar Nos voy a llevar a todos a la comisaría ¿Qué tenemos que ver nosotros? No importa lo que tengan que ver, señor Yo soy la policía ¿Oficial? Sí ¿Me puedo retirar yo? Espere, Garufa, espere Salvo el señor ¿El señor se puede retirar? No, no Yo soy Los demás quedan detenidos Los sospechosos ¿No ven el antifaz que tiene? Sí, por eso mismo Me voy Porque yo vine a averiguar por un departamento Así que me puedo ir Bueno Vaya tranquilo Me llevo el paquete Vaya con Dios Vaya con Dios Chao, chico Hasta luego Hasta luego Pero era ladrón el que se fue Sí Todo dice lo mismo De esto vamos a hablar en la comisaría Vamos todos Que ya arrimé el camión de culata Hay un error Hay un error, señor Suba, Irma Oficial No me importa lo que usted diga No, no Pero lo que yo le digo Yo acá soy propietario Yo no alquilo Soy propietario Los señores Irma y el señor Robledo Son los inquilinos Y entonces ¿Quién es ahora? Soy el pianista No me dejan estudiar Tengo un concierto mañana Están a los gritos Pegando tiros Escuchame, pianista Entre, entre nomás Sí ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema? Pianista me lo voy a llevar Pero por qué Sí, lléveselo A usted no No, a usted porque es propietario Pero al señor que es pianista Ya lo tengo montado entre ceja y ceja Lléveselo que no lo aguantamos más Bueno Mientras tanto Hagamos una Pausa Pianista me lo voy a llevar